Andy, Andy, vamos con tu móvil. Adelante, Andy. Lagarto, el actor, humorista, Tristán, muy reconocido en la actuación en nuestro país desde hace ya muchos años, está atravesando un difícil momento de salud tras una fractura en la zona de su cadera. Esto ocurrió hace algunas semanas y desde aquel momento está intentando la recuperación asistido por su familia, fundamentalmente por sus hijos. Aquí en Córdoba permanece internado en un centro de rehabilitación y necesitan desde la familia que la obra social de actores pueda cubrir los costos que representa esta rehabilitación, Victoria. ¿Cómo está de salud tu papá? Y ahí tratando de recuperarse, pero muy lento. No es lo que esperábamos. No tuvimos la atención necesaria apenas salió de la cirugía, que fue la... que fue un fisiatra a atenderlo y hacerle hacer los ejercicios... Ahí nomás de su operación. Esto, teníamos 12 sesiones y solo logramos 3 en un mes. ¿Es lo que autorizó la obra social de actores? La obra social autorizó 12 sesiones. Pero el quinesiólogo solo fue 3 veces a verlo a mi papá y a hacerle los ejercicios correspondientes. Pero no tuvo la movilidad inmediata que necesitó, ni la atención médica que necesitábamos. ¿Hicieron los correspondientes reclamos ante la obra social? Sí, los chicos llamaban preguntando por qué no venía el quinesiólogo. Bueno, había tenido un problema, después a la otra semana apareció otro, pero ya habíamos tomado la decisión de traerlo para Córdoba, a raíz de que habíamos pedido un turno para un médico psiquiatra y estábamos en el mediados de enero. Y recién para el 12 de febrero lo iban a atender, o sea, hoy día, lo iban a atender a mi papá. ¿Cuántos años de aporte tuvo la obra social tu papá? 60 años. Lo que yo pedí en su momento, que pasé un mes a la obra social, era una internación acá en Córdoba, porque me lo traje para acá, acá en el centro cubano que está en General Paz. Pedí presupuesto, mandé el mail a Buenos Aires y demoraron más o menos, el 3 de febrero lo mandé, demoraron más, dos semanas más o menos, en contestarme telefónicamente, que no le podían cubrir eso a mi papá, porque la obra social no cubría centros de rehabilitación. Me parece un despropósito, porque creo que con tantos años aportados de mi viejo, creo que ya lo pagó, no solamente una vez al importe que le cobran, son 180 mil pesos por mes, solo por tres meses. Pero necesitábamos una rehabilitación inmediata, ya llevamos dos meses de la operación de mi papá. Y en el transcurso de estos dos meses, ¿cómo pudieron de alguna manera rehabilitarlo, más allá de estas tres sesiones a las que se sometió en el... No, vamos a hacerlo caminar con mis hermanos, sin saber cómo, porque la verdad que tenés que ser un profesional para poder saber cómo lo podés manejar y qué tenés que hacerle a hacer, y un montón de cosas que uno no lo sabe. Bueno, a raíz de eso decidimos traerlo para acá, lo vieron acá en el hospital donde trabajo, y acá me recomiendan un centro de rehabilitación por tres meses. Lo pido a la obra social y me contesta que no. ¿La decisión es ver la posibilidad de pasarlo a PAMI? Y sí, porque si la obra social no se hace cargo de él, voy a tener que hacer eso, porque yo personalmente no puedo costear con esos gastos. Pagué este centro que es un poco más chico, que están haciendo lo posible para hacerlo caminar. Pero, bueno, para mí es importantísimo internarlo en el centro donde yo pedí. Por una cuestión estrictamente profesional y lo que necesita tu papá para rehabilitarlo. Más intensivo a donde yo pido que lo internen. Es una tensión más intensiva el tema de su rehabilitación, tanto motriz como psicológica, que a raíz de su cirugía necesito también atención psicológica. Victoria, ¿cómo atraviesa este proceso tu papá en las últimas semanas? ¿Cómo está él psicológica y neurológicamente? De ánimo está bien, esperando recuperarse para salir de donde está, por supuesto, ¿no? Creemos que va a ser lento la recuperación. Ya te dije al principio que debió ser... Apenas salió de su operación, de ahí debieron haberlo hecho caminar, pararlo, hacer los ejercicios correspondientes y no lo tuvimos. No lo tuvimos. Eso fue lo que llevó a que mi papá esté en este estado que no puede caminar todavía como debería a esta altura de la operación que tuvo. ¿Está en la provincia de Córdoba, precisamente en la ciudad de Córdoba, en un centro de rehabilitación? Sí, en un centro de rehabilitación aquí en Córdoba. ¿Y allí está con los cuidados correspondientes, al menos provisorios? Sí, tiene un kinesiólogo, tiene un médico que lo está atendiendo, pero necesito algo más intensivo, que es el centro donde yo lo quería internar, que está acá en el barrio General Paz. ¿Y tu papá está de acuerdo con salir de la obra social de acto? No, no se lo hemos planteado porque no queremos sumarle al problema de salud que tiene otro más. Es una decisión que hemos tomado con mis hermanos, y que estamos viendo la posibilidad de sacarlo de la obra social y ponerlo en el PAMI, donde creo que voy a tener mejores prestaciones. ¿Expiraban una respuesta de esta naturaleza desde la obra social? No, la verdad que no. Ni siquiera el modo que se manejaron con nosotros, porque ayer hicieron ellos un descargo, hablaron que nosotros habíamos hecho las cosas mal, porque no avisamos a la obra social de que lo traíamos para Córdoba. Si yo no tengo atención médica, te tengo que avisar a la obra social que me lo traigo a mi papá. A mí lo que me importa es la salud de mi papá, nada más. Cuando yo mandé el mail, hablan en el descargo que hacen de la epicrisis, primero que tuvo cuando lo operaron. Hoy la epicrisis de mi papá es totalmente diferente a la que ellos, por lo que ellos prestaron el servicio. Sí voy a decir que prestaron el servicio, que le dieron un andador, silla de ruedas, todo lo que ellos mencionan ahí. Pero no la atención médica, que era la principal. No la tuve. Por eso que decidí traerlo, y bueno, ahora estoy esperando que me respondan si se van a hacer cargo de eso o no, y si no, trataré de pasarlo a otro lado. Le vamos a colocar lagarto el auricular a Victoria, para que ustedes puedan preguntar desde allí también. Sí. Sí, hola, hola Victoria, buen día. El gusto de saludarte, buen día. Igualmente, lagarto, buen día. Buen día. La pregunta que te quiero hacer es si es posible el paso de la obra social de actores al PAMI, si eso es factible, rápidamente, porque en realidad acá lo que juega mucho es el tiempo, sobre todo en una rehabilitación de este tipo, ¿no? ¿Es factible, es rápida, se asesoraron sobre eso? Sí, ya fui al PAMI, apenas llegué y vi que no me contestaban. Demoraría tres meses, lo empadrono, y ahí demoraría tres meses, pero posiblemente, si pudiera alguien ayudarme a que sea un poco más rápido, pero tendría que renunciar a la obra social de actores. Claro. Yo, y es el último día que espero que la obra social me conteste algo, si por sí y por no, y después tomaré la decisión con mi hermano de cambiarme de obra social. Claro, por lo que yo tengo entendido, la obra social de actores está casi restringida a la atención en un solo establecimiento, me parece, por lo menos era así hace un tiempo, porque tiene muy poquitos afiliados aquí en Córdoba, ¿no? La verdad que centros de rehabilitación creo que, según ellos, dicen que no tienen, pero yo necesito eso para mi papá, solo eso. Claro, y acá... Me mandaron una cartilla con las clínicas que tienen ellos de prestaciones, pero ninguna me sirve. Claro, acá no hay muchos centros especializados y los que hay son obviamente privados, que tienen un costo importante. ¿El PAMI podría cubrirte ese centro de rehabilitación? Sí. Ah, ¿el PAMI sí? ¿El PAMI lo cubre? Sí, sí lo cubre. Veo, que es llamativo que lo pueda cubrir el PAMI y que no lo pueda cubrir otra obra social, ¿no? Sí. Sí, es llamativo eso. Victoria, ¿y cómo está tu papá? ¿Cómo se siente? ¿Está consciente de todo esto? No, lo de lo que está pasando con la obra social, decidimos con mis hermanos no comentarle nada, estamos haciendo los trámites nosotros. La decisión es nuestra ahora, no de él, de buscarle un lugar donde esté bien atendido y... O sea, no bien atendido, que sea más intensivo el tratamiento para ver si podemos recuperarlo de esta situación, ¿no? Claro, claro. Él ahora no puede caminar, digamos, no puede movilizarse por sí. No, muy poco, muy poco. Muy poco. No, muy poquita. Esas operaciones de cadera necesitan una rápida... Totalmente. ...una rápida rehabilitación para tener una buena evolución. Más a esa edad, ¿no? Eso mismo, la verdad, no la tuvimos. Claro. Bueno, Victoria, te agradezco la gentileza que has tenido y nos ponemos a disposición para ayudar en lo que haga falta. La verdad que teníamos una preocupación por este tema, porque, bueno, lo apreciamos a tu viejo, lo hemos conocido, él ha estado en nuestro programa en varias oportunidades. Muchas, muchísimas veces. Así que, bueno, nos causó un poco de tristeza saber que estaba atravesando este momento tan difícil. Así que quedamos a tu disposición para lo que podamos ser útiles. Bueno, Alberto, le agradezco mucho su preocupación por mi padre y, bueno, gracias por todo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Andy, muy amable. Chao. Bueno, gracias, hasta luego. Victoria es la hija de Tristán que yo no sabía que vivía en Córdoba, es médica, trabaja aquí en una... No es médica, perdón, trabaja en el departamento personal de una institución médica. De una institución médica. De una institución médica. Pero yo no sabía que tenía una hija aquí en Córdoba. ¿Verdad? Mirá vos. Bueno. Qué lamentable. La solución que tiene, primero, las operaciones de cadera son complicadas a cierta edad. Siempre lo han sido. 83 años tiene Tristán. Tiene 83, Tristán. Si no han sido tratadas a tiempo, se complica aún más. Y se complica aún más cuando vos no tenés plata para afrontarla. Porque acá en la Argentina tenemos una buena medicina pública, pero bueno, tiene carencias. Tiene muchas carencias porque es muy solicitada, y sobre todo en estas épocas de crisis, donde una gran cantidad de gente ha dejado las medicinas prepagas para caer en la medicina pública que es gratuita, por no poder sostener su obra social. Y muchas obras sociales están diezmadas por las malas administraciones. Que no tienen coberturas como, por ejemplo, este tipo. Yo no sé cómo está económicamente Actores. Hablo de, puedo hablar de otras obras sociales que conozco que están diezmadas porque han sido muy mal administradas para no utilizar otro término. Pero qué hace una persona que necesita rehabilitación urgente, porque esto se trata o se mejora con rehabilitación intensiva, diaria, continua, dos o tres sesiones por día, y no la tiene. ¿Qué hace una persona que no la puede pagar? Le daban turno recién para el 12 de febrero. Claro, para hoy, mientras tanto se va inmovilizando. Ya fue operado en diciembre. Claro, se va inmovilizando cada vez más. Por eso la pregunta es, en este país siempre es lo mismo. Y en el mientras tanto, ¿qué hacemos? Porque de acá hasta que le salga el PAM y la Hora Social, se pongan de acuerdo, qué sé yo, se van achicando sus posibilidades de recuperación. Y teniendo en cuenta también que es una persona que, como decía la hija, aportó 60 años, ¿no? 60 años, actores. Aportó a la Hora Social de Actores. Exactamente. Aportó 60 años y ahora que la necesitan a la tienda. La Hora Social de Actores, yo sé que los chicos de acá trabajan bien, dentro de lo que pueden, porque es muy chiquita. Creo que tiene menos de 30 afiliados. Creo, ¿eh? No, no. Acá en Córdoba. Acá en Córdoba es muy chiquita, 30, 40, ponele 50 afiliados, es muy chica y depende de Buenos Aires. Y seguramente harán lo que puedan los de acá de Córdoba. Pero de Buenos Aires podrían. Y claro. Podrían hacer un convenio, hablar, hablar con la institución, etcétera, etcétera. Los muchachos acá tienen poco margen de acción. ¿Y en Buenos Aires tiene solidez? Y en Buenos Aires funciona bien. ¿Ha estado bien administrada? Sí, funciona bien. ¿Él aportó en Buenos Aires o no? Sí, aportó para la Hora Social en general. No es que no tenga cartillas. Tiene cartillas de médicos y de clínicas, pero no les sirven para este caso puntual. Para este caso puntual que necesita una recuperación de fisioterapia, de... Iniciología, fisioterapia, sí, masajes, todo. Inicio intenso. Psicólogo, psiquiatra, todo. No, no, no consigue un lugar. Y hay uno acá. Que yo conozca, ¿no? Mínimamente hay uno que está en Barrio General Paz y que se dedica especialmente a eso. Que tiene médicos cubanos. Que trabajan, son especialistas en este tipo de cosas, los cubanos. Bueno.